Soy Juan de Jesús Galicia Galceres y soy pianista de la Orquesta Filarmónica del Calentrín. Haremos un concierto con la Orquesta Filarmónica donde voy a estar tocando el concierto para piano número 21 de Mozart. En general el octrograma es muy variado, por lo tanto tenemos una apertura de Bernstein, que se me hace un propósito muy bonito, una apertura también muy complicada para las zonas de metales y zonas de percusiones. Está el concierto, esto es un poquito a lo clásico y yo creo que a todo el mundo le va a encantar. Como es un concierto para piano y orquesta, en este caso el piano es el solista, entonces está por el frente, donde no se tiene que lucir. Nos esperamos en punto de las 8 pm en el Corvo. ¡Gracias!